Desde esta semana, cualquier persona con o sin factores de riesgo se puede colocar la vacuna contra la influenza estacional en los puestos que tiene habilitados la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Pérez Celedón. El único requisito es que tenga una edad mayor a los seis meses. Para esta semana, repasemos los puestos en nuestro cantón. El vacunatorio de San Isidro del General, de lunes a jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el próximo viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El Eváis de Palmares, lunes a miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el próximo viernes de 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. En el Eváis de Villaligia, el horario será de lunes a miércoles de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. El próximo viernes de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde y el sábado de 8 de la mañana hasta las 12.00 de la tarde. El Templo Católico de la Ceniza también será vacunatorio esta semana. Será martes de 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. El Eváis de Barú, martes y miércoles, estarán vacunando desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Y el próximo viernes, en el Eváis de Pavones, en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En estos mismos puestos, las personas tienen acceso a la vacuna contra COVID-19.